Antes de empezar, recuerda que la review y análisis de las dos primeras peleas de este increíble manga ya están hechas en el canal. En la descripción de este video tendrás un link a la lista de reproducción que hice, porque créeme, esas peleas son increíbles. Hola, ante una excelente batalla como lo fue la pelea entre la sabrosa Fumakotaro y nuestro viejito favorito, el torneo de Tenkaichi aún sigue, con la pelea más corta hasta ahora. Y el día de hoy estoy aquí para hacer el análisis de la tercera ronda de este torneo. Una pelea que a muchos no les gustó, pero a muchos como a mí les va a encantar. Así que coge una bolsa de palomitas y suscríbete si no lo estás, porque yo soy Luigi y esto es William Adams vs. Yagyu Munenoni. Después de la segunda pelea, la feroz batalla que acabó con la victoria de la representante de Houju. Y así, el sol se puso sobre el horizonte en el primer día de Tenkaichi. En una noche serena y fría, los peleadores se encuentran en un banquete. El día había sido intenso, teniendo las dos primeras peleas del torneo de Tenkaichi. Vemos a todos los participantes del Tenkaichi reunidos en un solo lugar. Mori Trapito Ramaru se preocupa porque en el lugar no están los 14 peleadores faltantes. Hay pocos peleadores en la sala. Y vemos a Fuma Kotaro, Yagyu Munenori, Ito Itosai, Hosui Ninshin, quien es un monje el cual se encuentra insatisfecho por la comida del lugar. Hayashi Saki Jinsuke, quien le dice al chico que en un lugar como este no pueden haber niños. Este hombre, quien es el rival, solo lo ve seriamente y le dice que deje de actuar como un adulto, porque eso lo pone de muy mal humor. Vemos a otro de los participantes de Tenkaichi, Togoshigekata, quien está comiendo como un loco y se pone a insultar a todos los presentes. A su vez vemos como un dedo se mueve apuntando hacia todos lados. Era Ito Itosai, quien apuntaba con su dedo y da en el blanco. Él apuntaba a Gaiyu Munenori. Afuera de la sala, vemos al ganador de la primera pelea de Tenkaichi. A Miyamoto Musashi. Él está recuperándose de sus heridas y dice que está a punto de prepararse porque será su siguiente pelea. Mientras detrás de él aparece otro de los peleadores de Tenkaichi y se presenta como Sasaki Kojiro. El chico se levanta la máscara y le dice que su habilidad era inferior a la de Onda Tadakatsu, pero que sin embargo, él es como un diamante que apenas comenzó a brillar. Mientras se acerca lentamente y le dice ¡Qué buen aroma! Mientras ambos hablan, y con hablar me refiero a que Miyamoto le diga que se largue, el maestro de Kojiro llega y le dice que qué hace y que regrese a su habitación. Pasamos a la sala, donde Gaiyu Munenori ve a Mori Ranmaru en el suelo y le dice Veo que estas cosas te gustan al igual que siempre. Mientras Mori Ranmaru le dice A ti también te gustan, ¿no? Munenrin le dice que únicamente vive por el camino de la espada. En la mañana será el turno y como sabemos, en las peleas de Tenkaichi ya fueron reveladas. La tercera pelea es entre William Adams contra Gaiyu Munenori. Y Mori Ranmaru se encontraba intrigado por ver qué clase de matanza iban a ser por la mañana. De repente comenzó a llover. Habrá tormenta esta noche. Mañana será nuestro turno, pero... Tu oponente, el llamado William Adams, viene de un país extranjero. No tenemos nada de información sobre él. Si ese es el caso, podría ser problemático. Ambos conversaban sobre los anteriores combates de Tenkaichi. Para Gaiyu, el Tenkaichi es como un mejor banquete. Es su festín definitivo. Un demonio aparece detrás de Gaiyu mientras este dice Por favor observe. Cómo ciego la vida de todos los artistas marciales. Que se paren enfrente de mí. Al mismo tiempo, la tormenta había comenzado. Afuera de toda la residencia, vemos como los vasallos de Oda Nobunaga le gritan a alguien que estaba arriba en el techo en medio de la tormenta. Arriba de todo, está un hombre entrenando desnudo bajo la lluvia. Él dice que la tormenta es agradable. Esta lluvia y viento fueron los que lo guiaron hacia Japón. Y el destino llevó su alma al lugar más adecuado. A él le gusta esta hermosa tierra llena de mujeres hermosas. Entonces ganará su batalla y le brindará su semilla al país. William Adams. El hombre que está dispuesto a dejar más de 10 millones de familiares en este lugar. Tras unos minutos, la tormenta nocturna desapareció como si se hubiera tratado de una mentira. Y llegó el amanecer del segundo día. Y finalmente, un nuevo enfrentamiento. William Adams vs. Gaiu Munenori. Estaba a punto de comenzar. Uno de los puntos fuertes de este combate fue el escenario donde se llevó la pelea. Al día siguiente después del banquete, a unas horas antes de que la tercera ronda empezara, ambos maestros, Oda Nobutaba y Mouriterumoto, participan en un sorteo. ¿Un sorteo? Sí, un sorteo en una caja. Ambos maestros sacan un palillo con la cara de alguien. Oda Nobutaba saca la cabeza del señor Shibata. Y Mouriterutomo saca la cabeza de Moritrapito Ramaru. Él dice que es un acierto. Oda Nobutaba le pregunta por qué fue él quien acertó. Moritrapito Ramaru le dice, Lo lindo es justicia como suelen decir, ¿no? Ahora también. Terumoto, usted puede elegir el campo de batalla. El escenario del tercer combate de Tenkaichi será sobre el mar. Y su nombre, el barco silbante. Ese enorme barco mide más de 98 metros. Esa referencia titánica, papá. De este lado, el representante de Oda Nobutaba. Esta persona ejerce como instructor de la guerra para el clan Oda. El fénix de los espadachines. El maestro insuperable. Su espada heredada de su grandioso padre. Es invencible. El inigualable con la espada. Gaiu Munenori. Todos los presentes quedan en shock. Gaiu Munenori es un hombre que incluso superó a su padre. Aunque se vea calmado y sereno. En su alma oculta una enorme intención asesina. Por el otro lado, el representante de Mori Terutomo. Un hombre que ni siquiera es de Japón. Así es. Ese hombre es un asesino que vino directamente de Inglaterra. Este hombre devorará a Japón con la fuerza que le permitió estar aquí parado. Ciertamente este hombre es el invasor en Tenkaichi. Y su nombre es... Discúlpame, Samurai Boy. Mi nombre es William Adams. De acuerdo con la guía del destino, he venido a participar en esta guerra. Todos se asombran al ver que un extranjero está peleando en Tenkaichi. Y se preguntan que qué clase de tipo de arte marcial tendrá. Ambos luchadores se miran fijamente. Mori Terumoto le dice que este hombre de facciones delicadas es Gaiu. William Adams se ríe. Y es que en verdad el rostro de Gaiu luce como el de una preciosa y delicada mujer. William Adams camina lentamente hacia Gaiu. Y le dice que hagan una señal de respeto. Él escuchó que tenía el mayor prestigio de todo Japón. Yagyu le dice que solo es un tipo con buena suerte. Y le dice... Por favor... Dejé de poner su mano dentro de mi Mai. William Adams se ríe. Dice... Que eso... Es muy erótico. Es tan afortunado de que llegó al Japón atravesando una tormenta. Y ahora está enfrente de Gaiu. Y tanto su cuerpo y alma serán violados. Todos sin excepción hasta que se agote. Ante esas palabras todos quedan en shock. ¿Violar a Jan Judo no? Ha dicho que pretende violar a este país. Es como si un demonio hubiera aparecido en Japón. En ese caso por el bien de Japón. Tendré que exterminar a un demonio primero. La tercera batalla de Tenkaichi. William Adams vs. Yagyu Munenori. Acababa de comenzar. Dios, ese resumen fue algo largo, pero bueno. Habiéndoles narrado ese resumen, ahora conocemos más a ambos peleadores. El contraste entre ambos guerreros no se hace esperar. Mientras que por un lado tenemos a este hombre con una motivación y deseos un tanto... Algo no tan family friendly. William Adams llega al Tenkaichi por una tormenta marina que lo deja varado. Matando a los hombres de Terumoto. Él decide participar en el Tenkaichi con el objetivo de dejar su semilla en este país. Y así tener una generación de los guerreros más fuertes. Por otro lado tenemos a Yagyu Munenori. Quien lucha por el deseo de devorar las almas de los peleadores participantes. Representando a Oda Nobutaba, uno de los hijos de Oda Nobunaga. Ahora les daré un breve contexto. Oda Nobunaga quien como sabemos organizó todo esto. No le quiso heredar los dominios de Japón ni a su propio hijo. Hijo el cual vemos es Oda Nobutaba. El cual tiene a Yagyu Munenori como representante en el torneo. Bueno, él piensa que el Tenkaichi es una prueba impuesta por su padre. Y no le cederá a nadie los dominios de su padre. Los dominios de un Oda deben ser herederados por otro Oda. Y los tiempos turbulentos comienzan otra vez. Algo lógico si nos ponemos a pensar. Pelear por los terrenos de tu abuelo. Oye Luigi, pero si en el torneo está otro de los hijos de Oda. ¿Ese también quiere los terrenos de su padre o qué? Bueno, esas preguntas serán respondidas en una futura pelea de Tenkaichi. Tal como lo dije, el objetivo de William Adams es algo que nos hace pensar lo loco que está. Navegar hasta un lugar desconocido por hacerte el más fuerte. Y dejar tu legado en forma familiar. Es algo que es interesante y nos hace ver un lado de la moneda nunca antes visto en el torneo. William Adams se ganaba la vida como un marinero. Que él, al igual que su padre, su madre le enseñó cierto arte marcial. Y a pese a que era mujer, ella le enseñó a William la danza de la muerte. Que ella misma había perfeccionado. Un personaje con una motivación de no decepcionar a su madre. Y que a través de su danza de la muerte, él acabará con todos y cumplirá su objetivo. Con Gaiu Munenori tenemos una perspectiva mucho más oscura. Nacido como el quinto hijo de Yaguyo Munenoshi, Yaguyo Munenori desde pequeño fue muy talentoso. Desde que nació, Gaiu Munenori guardaba en su corazón una maldad para jugar con la vida de los demás. Y así cuando Gaiu cumplió los 12 años, tras asesinar a su primer rival por probar una nueva técnica. Su padre lo consideró como una persona que no era decente. Fue encarcelado y perdió todo en su vida, menos la oscuridad. Un personaje que pasó por todo un infierno para llegar a donde está. El objetivo de Yaguyo Munenori es devorar las vidas de sus oponentes. Y así, salir del último nivel del infierno. Un personaje con una motivación oscura, pero que sin lugar a duda, nos deja con ganas de ver cómo acaba con su rival. Yaguyo Munenori sin duda tiene una motivación oscura, pero agradable para todos. Acá quiero hablar de un tema al cual la mayoría se quejó. La duración de la pelea. Esta pelea tuvo una duración de 4 capítulos, si no me equivoco. Ahora, explicaré por qué es esta pelea duro tan poco, bajo la lógica del mismo manga. Esto se explica demasiado bien, así que vamos allá. El último capítulo final de esta pelea se llama Avichi. Para los que no lo sepan, en el budismo, el Avichi es mayormente conocido como el nivel más bajo del reino Naraka o el infierno. En el cual, el ser ha cometido graves fechorías y puede renacer. Un nivel donde hay castigo eterno y el tiempo transcurre de manera diferente. Las personas que renacen en el Avichi generalmente han cometido uno o más de las 5 ofensas graves. Lo que para nosotros fue una pelea de 4 capítulos y un resultado rápido, en realidad fue una batalla interminable en los pensamientos de ambos. Y más en la mente de Gaiyo. Pues hasta nos dicen que él estuvo en su mente luchando contra Onda Tadakatsu, Miyamoto Musashi, Seigen Toda y Fumakotaro respectivamente. Fue una pelea en el último nivel, en este infierno donde Gaiyo está masacrando a William Adams. Yagyo es un preta con hambre, de muerte y sufrimiento. Otro claro ejemplo es el apodo con el que se llama Gaiyo Munenori. Y el apodo el cual estás viendo en el título de este video. El Shinigami. Yagyo es un ser que se nos dice desde la primera pelea de Tenkaichi, estaba imaginando pelear con ellos. Un Shinigami con una sed de sangre y poder, que pelea con otros en su mente para hacerse más fuerte. Y es por eso que tanto como la danza y habilidades de lucha de William Adams, no le hicieron nada. Ya que se enfrentó a él en su cabeza innumerables veces. Y es por eso que más tarde, sin descanso alguno, Gaiyo Munenori no para de cortar a Adams. Toda la pelea fue un razonamiento, una nueva forma de atender al rival y sus movimientos. Tras un feroz enfrentamiento, Gaiyo Munenori logra dar una lluvia de cortes hacia William Adams. Yagyo Munenori le dice. Yo me aseguraré de que tu muerte sea excelente. Yagyo toma una pose de batalla y agita su espada tan rápido que parece un tornado. Se trataba de una de sus técnicas prohibidas. Vuelta a circular sin límite. Esta técnica es tan rápida que al oponente le hará creer que se ahoga lentamente. Le infligirá sobre el oponente un dolor tan inmenso que no lo soportará y le permitirá desmayarse. Se trata de una habilidad con la espada de un Shinigami. Pero la lluvia de cortes aún no termina. El sadismo con el que Gaiyo Munenori cortaba a William es una locura. Y finalmente, una muerte excelente estaba enfrente a los ojos de todos los presentes. Gaiyo bañado en sangre. La tormenta que el anciano anticipaba se hizo presente. Y finalmente, al tercer combate de la primera ronda de Tenkaichi, tiene como ganador el representante de Ona Dobutawa. El Shinigami. Yagyo Munenori. Pues a rasgos generales, la pelea no me pareció mala. Si bien no me parece la mejor del torneo hasta el momento, la narrativa que tiene y el pasado de ambos personajes son lo que más reluce en esta pelea. El escenario donde se lleva a cabo me parece lo mejor hasta ahora. Y ni hablar del dibujo de esta pelea que nos ha dejado los paneles más oscuros, sacando a la luz el lado más bizarro y tétrico de los peleadores de Tenkaichi. El desarrollo de la pelea es lo que más le resta puntos a esta. Puesto a que ambos personajes, aunque me gusten mucho, la verdad es que sí me esperaba una pelea más larga. Ese simbolismo que los envuelve a ambos es increíble. Releyendo esta pelea para este video me di cuenta de muchos detalles e investigué para mínimo justificar la duración de esta. El detalle del inframundo y todo ese contexto oscuro entre ambos me parece muy bueno. Si tú eres de los que buscaba acción y no un desarrollo y significado más profundo en esta pelea, si es que no te gustó, pues es hasta la última parte donde verdaderamente sale los Seinan a la luz. La siguiente batalla me llena de intriga, justo que será una pelea interesante por ver el resultado. Pues la próxima pelea es entre el santo de la espada. Kamisume Isen no Kami Nobutsuna vs Hino Nagamitsu, el adito Gami de la fuerza de un dios en el cuerpo de un humano. Quizás no sea un duelo corto. O sea, tendremos a un sumo de fuerza bruta contra un espadachín viejo. Me llama mucho la atención y el posible contraste que veremos entre ellos. Y ya veremos cómo termina. Dejen en los comentarios si son Team Nobutsuna o Team Hino Nagamitsu. Los estaré leyendo. Suscríbete y activa esa campanita para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda irme a seguir a mis redes sociales como Instagram y Twitter, donde hablo con ustedes muy seguido. Y recuerden, yo soy Luigi. Los odio. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!